Hola. Hola, Paola. Hello, amigos. Bienvenidos a mi casita. ¡Bienvenidos a mi casita! Hello, my friends. I'm glad to see you. Hello, tu mami. I'm glad to see you. Hello, tu daddy. I'm glad to see you. En español ahora. Hola, amigos. ¿Cómo están hoy? Hola, mami. ¿Cómo estás tú? Hola, daddy. ¿Cómo estás tú? Hola, papi. ¿Cómo estás tú? Hola, amigos. Today we are going to learn about clothes. Hoy aprenderemos sobre ropa. ¿Listo, Tito? Ready, Paola. Say, hola, Tito. Hola, Paola. Hola, amigos. ¿Listos? Ready? This book is titled... My Clothes. Mi ropa by Rebecca Emberley. ¿Listos? Skirt. La falda. La falda. Vest. Vest. Chaleco. Chaleco. Pants. Pants. Pantalones. Pantalones. Sweater. 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 Hat. 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 Sombrero. Sombrero. Coat. Coat. Abrigo. 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 Socks. Calcetines. 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 Underwear. Underwear. Ropa interior. Camiseta. Y calzones. Choninos. JThere. Zapatos. Shootouts. Shoes. Shoes. Zapatos. Zapatos. Boots. 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 I love my boots for the rain. Botas. Botas. Pajamas. Pajamas. Pijama. Pijama. Trajes de baño for the beach, para la playa, para bañarse en la piscina. Bufanda, bufanda. Necktie, corbata, corbata. The end. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Did you like the book, Tito? I like the book, Paula. Why do you like it? I like the different clothing we spoke about today. What are your favorite clothes? I love socks. I like my pajamas and my bathing suit. Mi ropa preferida es mi pijama y mi traje de baño. Friends, if you like this book, draw a picture and practice the words in Spanish and English. And remember mommy and daddy, if we read a book to our little ones, they love you more. Friends, I miss you. I love you. Los extraño y los amo. See you soon in mi casita. Nos vemos pronto en mi casita. I'm gonna look for my clothes. To go swimming with my bathing suit. Oh, my pajamas. Ja, 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 ja. Bravo, 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 bravísimo, bravo. Wow. Yeah!